Si llegaste a un puesto de jefe, asumo que eres fiable, trabajador y competente. Estas grandes cualidades te han ayudado a llegar, pero es fácil quedarse bloqueado si solo cuentas con ellas. Para convertirte en un líder, tienes que cambiar la mentalidad y adaptar tu manera de pensar. Trabaja en la adquisición de un nuevo conjunto de atributos. Una descripción potente de mayor calibre, como estratégico, innovador e influyente. Indica que hemos aumentado nuestro rendimiento varios niveles y multiplicado nuestro impacto. Antes de examinar cómo transformarse de jefe en líder, vamos a analizar más de cerca cómo difieren estas categorías. Empecemos constatando la gestión y el liderazgo. Estas dos categorías son distintas. La gestión se orienta a las tareas concretas y el liderazgo es una práctica. Entender la diferencia no es solo un ejercicio de semántica. Piensa en tus compañeros que muestran los atributos de este gráfico. Los gestores son expertos. Los líderes son perspicaces. Los gestores prefieren actuar y los líderes son visionarios. Los gestores están bien informados y los líderes se potencian para ser influyentes. Los gestores se concentran en la táctica y los líderes en la estrategia. Ninguna de estas características es negativa. Ninguna. Pero suma cada columna y valora el impacto intangible de cada una. ¿Está claro, no? Los líderes están a otro nivel. Influyen e inspiran, son estrategas y establecen las prioridades. Desarrollan el talento, hacen participar a las partes involucradas y forman equipos potentes. Su actitud es distinta. En los archivos base encontrarás una lista con las diferencias entre los líderes y los gerentes. Te recomiendo que la consultes. Las organizaciones dependen de cómo los líderes preparan el camino para el futuro. Si no estás listo, alguien se te adelantará y asumirá ese reto. Quedarás escondido detrás de una montaña de potencial sin explorar. Tus contribuciones a la organización serán limitadas. Tus seguidores no prosperarán y tu impacto sobre los demás, tu efecto dominó disminuirá. Ahora ya entiendes por qué cambiar de jefe a líder debería ser una prioridad para ti y tu organización. Ese es el objetivo de este curso. Toma como base los logros del paso y tus habilidades y añade esta dinámica esencial de liderazgo para amplificar tus resultados. Tienes todo lo que necesitas. Este curso te enseñará a aprovecharlo. Ser un líder significa tener seguidores. No hablo de Instagram o Twitter, sino de gente que siga tu ejemplo. Pareciera que el viaje para convertirte en un líder empieza mejorando tu interacción con los demás. Pero no es así. El liderazgo comienza impulsando tu crecimiento personal. En concreto, tu autoconocimiento. En este video quiero mostrarte los tres pasos que puedes dar para mejorar el conocimiento que tienes de ti mismo. Y más importante aún, para convertirte en un líder con seguidores reales. El primer paso consiste en evaluar tus fortalezas y tus oportunidades de crecimiento. El segundo es conocer tu valor. El último paso está en gestionar tu impacto. Vamos a ver cómo se lleva a cabo una auto-evaluación. También dedica un tiempo a reflexionar y evaluar objetivamente tus fortalezas y debilidades. ¿Cuáles son tus habilidades más desarrolladas? ¿En cuáles tienes que trabajar más? Piensa en las emociones, las motivaciones y los rasgos de tu personalidad que determinan cómo diriges a los demás. ¿Cómo les influyen tu actitud y tus conductas? ¿Qué mejoras puedes aplicar para convertirte en un líder más fuerte y flexible? Por ejemplo, si sueles expresar enfado, incluso cuando lo que sale mal es mínimo. Disminuye tu apariencia de líder calmado, preparado y responsable que trabaja bien bajo presión. Es una respuesta esperable, pero funciona en tu contra. Segundo, pensemos en tus fortalezas y debilidades a un nivel más profundo. ¿Qué tienes de especial? ¿Qué es lo que aportas de forma particular y qué te diferencia de los demás? Quizás eres habilidoso en informática, pero tu verdadero valor está en la resolución de problemas y en contribuir a que los departamentos trabajen a su velocidad máxima. No solo sabes de tecnología, sino que tienes recursos varios y eres innovador y perspicaz. Para mejorar la forma en que los demás perciben tu valor, fíjate en su perspectiva. ¿Qué problemas les resuelves? En vez de comunicar, he descubierto la causa de los fallos del servidor, podrías decir, he minimizado los tiempos muertos de nuestros clientes internos, con el resultado de que los pedidos se procesaron rápidamente y sin contratiempos para los clientes externos. Si comunicas tu valor de manera más eficaz, establecerás tu liderazgo. Por último, la transición de jefe al líder te exige conocer y gestionar el impacto que causas. ¿Qué piensan de ti tus compañeros? ¿Cómo te perciben? ¿Cuál es tu reputación? Puedes conseguir feedback de muchas formas, pidiéndoselo a un compañero de confianza o a un jefe, participando en evaluaciones globales, o incluso con una encuesta anónima online. Si quieres conocer la opinión que los demás tienen sobre ti, tendrás que preguntarla. Puede resultarte incómodo o extraño, y no es nada fácil escuchar la verdad. Por eso solemos evitar conocer información que en realidad podría ayudarnos con nuestro desarrollo profesional. La clave es hacer preguntas orientadas a conseguir respuestas útiles. En vez de preguntar, ¿qué tal lo estoy haciendo? Explica que tu trabajo es que los que trabajan contigo sientan que eres influyente y resiliente. Pregunta cuáles de tus acciones te acercan o te alejan de ese perfil. Obtener feedback está muy bien, pero si no lo aplicas, no sirve para nada. Si descubres diferencias entre tus intenciones y lo que creen los demás, haz algo para que concuerden. Si has visto puntos débiles, arréglalos. Si has aprendido más sobre tus fortalezas, aprovéchalas. En un proceso continuo, conoce tus fortalezas y tus debilidades. Presta atención a cómo te perciben los demás, haz ajustes y repite. Saber gestionar tu impacto es un trabajo a tiempo completo, pero tiene una gran recompensa. Ganarte la reputación de ser un líder abierto, accesible y receptivo. El autoconocimiento es uno de los componentes fundamentales del liderazgo. Cuando te conozcas de verdad, podrás influir en la gente que te rodea. Será el distintivo de tu estilo de liderazgo. El director ejecutivo sabe mantener la calma en medio de una crisis. El jefe da feedback para inspirar en vez de desmotivar. El jefe de ventas es el que excede sus objetivos constantemente porque se comunica de forma auténtica con sus clientes. Así funciona la inteligencia emocional. Es un conjunto de habilidades necesarias para hacer el cambio de jefe a líder, que a veces pasamos por alto. Vamos a ver los componentes de la inteligencia emocional y cómo puedes incorporar esas habilidades. Empecemos definiendo el concepto. La inteligencia emocional o ID no se relaciona con el coeficiente intelectual, CI, o las habilidades técnicas que aprendemos en la escuela. La inteligencia emocional consiste en el uso que hacemos de nuestras habilidades. Es la parte intangible de la ecuación. Veamos algunos ejemplos de inteligencia emocional. Una persona inteligente emocionalmente reconoce sus emociones y sabe cómo influyen en sus decisiones y su comportamiento. Entiende al otro y responde teniendo en cuenta sus necesidades y preocupaciones. Una persona con inteligencia emocional sabe escuchar, no juzga y tiene en cuenta los puntos de vista de los demás. Es accesible y abierta. Es justa y receptiva. Ha desarrollado una tolerancia elevada al estrés. Cuando las cosas cambian, es decidida pero también flexible. Si un producto fracasa o se mueve una fecha de entrega, no se queja. Sabe cómo pensar con perspectiva y seguir adelante. La inteligencia emocional es una cualidad apreciada a los líderes. Este conjunto de habilidades intangibles le permiten trabajar de manera productiva para influir, conectar, motivar e inspirar. Los estudios muestran que la inteligencia emocional marca la diferencia entre los que ascienden en una organización y los que no. Las empresas contratan basándose en las habilidades tangibles o funcionales, pero despiden basándose en la falta de habilidades intangibles, la falta de inteligencia emocional. La IE es un requisito indispensable de los líderes. Lo bueno es que puedes aumentar tu inteligencia emocional. Empieza ya a ampliar esa habilidad de liderazgo. Tengo tres recomendaciones. Sé más consciente de ti mismo. Primero, sé constante en el aumento de tu autoconciencia. La conciencia de ti mismo te ayuda a entender cómo impactan tus emociones en tus decisiones y cómo reaccionas ante los demás. Tu personalidad, tus estrategias y tus creencias determinan cómo te ven los demás. Sabiendo esto, estarás preparado para adaptar tu naturaleza e influir mejor en los demás. Segundo, controla tus reacciones. Practica cómo controlar tus impulsos para mantenerte calmado bajo presión y ser resiliente. Tu lenguaje corporal y tu tono de voz dan muchas pistas sobre tu comportamiento. Pon las cosas en perspectiva y persigue tus metas a pesar de los obstáculos. Tercero, que tus interacciones tengan un propósito claro. Facilita el trabajo a los demás. Identifica cuándo es el momento de impulsar una idea o de olvidarla. Muéstrate abierto ante la opinión de los demás. Encuentra la forma de conectar con la gente que te rodea. Préstale atención e intenta interpretar sus respuestas. Así podrás adaptarte y tu comunicación será más eficaz. La inteligencia emocional es importante. Si tu meta es transformarte de jefe líder, es un fundamento esencial. Algunos lo llaman el factor X del liderazgo. Otros lo describen como la presencia ejecutiva. Independientemente de cómo lo llames, todos lo reconocemos cuando lo vemos, y su impacto es innegable. En este video vamos a ver la presencia ejecutiva y con qué rasgo se relaciona. Luego te daré algunos consejos para que incluyas el factor X en tu marca personal. Primero, ¿qué es la presencia ejecutiva? Es difícil de definir, pero lo vemos cuando alguien muestra una imagen y un comportamiento que comunican liderazgo. Alguien con presencia ejecutiva sabe presentar con facilidad, utiliza la diplomacia y el tacto, transmite confianza y gestiona sus reacciones afectivas, sabe captar la atención sin pronunciar una palabra. Si lo pensamos con más detalle, la presencia ejecutiva tiene la sorprendente capacidad de equilibrar atributos que parecen opuestos. De hecho, los combina para causar un mayor impacto. Muchas veces los líderes son al mismo tiempo fuertes y vulnerables, decisivos y flexibles, estratégicos y creativos, y extrovertidos e introspectivos. Visualiza a un líder que anuncia el lanzamiento de un producto revolucionario que asentará una nueva norma para el sector. Lo proclama rebosante de seguridad y aún así comparte el mérito con todos los miembros de su equipo que contribuyeron al éxito. Alguien que es capaz de mantener este equilibrio asciende rápido, pero también promueve el trabajo en equipo y la lealtad. Por eso la presencia ejecutiva es tan importante. Las organizaciones ansían líderes que dominen ese tipo de admiración y respeto. Personas con influencia que atraen seguidores leales, que apoyan sus causas y sus objetivos. Esto no aparece en el currículo, pero a la hora de elegir a los ejecutivos que dirigirán la empresa en el futuro, es el factor decisivo. La presencia ejecutiva es lo que cierra el acuerdo. ¿Cómo puedes adquirir e integrar una presencia ejecutiva? Tengo una buena noticia. Si te comprometes a aumentar tu autoconocimiento y tu inteligencia emocional, ya estás a mitad de camino. Estas dos habilidades son la base de la presencia ejecutiva. Veamos qué puedes hacer para transmitir más presencia ejecutiva. Asegúrate de parecer y comunicarte como un líder. Habla alto, mantén el contacto visual y mantén un discurso articulado. Recuerda la importancia de cuidar tu apariencia y seleccionar ropa apropiada para cada situación. Habla de forma comprensiva. Facilita el trabajo de los demás. Esfuérzate por ser comprensible para los empleados de todos los niveles y todos los ámbitos. Sé sensible y paciente con todos los niveles de autoconfianza y conocimiento. Recuerda la importancia del equilibrio y busca la forma de que los demás se sientan valorados. Aumenta tu habilidad de persuasión. Dedica tiempo a pedir la opinión de las partes involucradas y a establecer un caso de negocio bien argumentado. Conoce a tu público y sus necesidades. Consigue su aprobación demostrando que tus metas concuerdan con las suyas. Comunícate de manera concisa y eficaz para reforzar tus argumentos, pero conoce los detalles adicionales. Utiliza un enfoque interactivo y flexible. Presta atención a la reacción y las respuestas de tu interlocutor. Aprende a interpretarlas para poder aplicar cambios sutiles y aumentar tu eficacia. Quizás detectas que un enfoque lógico o uno emocional causaría un mayor impacto. Podrías adaptar tu tono, el ritmo o incluso el mensaje para tener resultados positivos. La presencia ejecutiva es poderosa y será tu arma secreta cuando trabajes para convertirte en un líder. ¿Te ha pasado alguna vez que en una reunión tu equipo estuviera intentando resolver un problema y de repente alguien hiciera una propuesta sorprendente que nunca se había considerado y cambiara la situación por completo? Ese es el resultado del liderazgo intelectual. Desarrollar esta habilidad te desmarcará del resto. ¿Qué es el liderazgo intelectual y qué es lo que hace que te perciban como un líder de opinión? Un líder de opinión consume la información sobre su sector y su negocio de forma apasionada. Es curioso, tiene la capacidad de conectar las ideas y los conceptos de maneras interesantes e inusuales con un punto de vista singular. Un líder de opinión ve lo que los demás no ven. No, no tiene visión de rayos X. Lo que refuerza su capacidad es el hábito de adquirir conocimiento constantemente. Ese es su combustible para hacer observaciones y recomendaciones al momento. Así crea su reputación y se convierte en la persona a la que todos recurren cuando quieren obtener una perspectiva nueva y única. El líder de opinión es un activo de gran valor. Sabe sacar conclusiones rigurosas de las tendencias y los acontecimientos aparentemente no relacionados. Sabe interpretar y anticipar los problemas del mercado. Identifica los potenciales y los riesgos con anticipación. Así, le da a su empresa una gran ventaja competitiva. Un ejemplo. En 2003, David era gerente en una compañía de seguros. Además de leer los periódicos del sector, se mantenía al día con publicaciones sobre el sector automovilístico y de tecnología. Le fascinaban los avances en el desarrollo de los autos sin conductor. En esos momentos, el concepto era surrealista, una idea que no se materializaría hasta mucho más adelante. Para su empresa no era un tema de interés. Pero David empezó a preguntarse si los tiempos de entrega se acortarían con el ritmo exponencial de los avances en tecnología. Hizo cálculos preliminares sobre el impacto de los autos sin conductor en el sector asegurador. Y fue a hablar con los ejecutivos para buscar recomendaciones. David destacó por reconocer una potencial amenaza y desarrollar una estrategia. Ayudó a que su empresa se mantuviera en el asiento del conductor en cuanto a sus ingresos, mientras los competidores pasaban a los asientos de atrás. Las organizaciones reconocen el valor de los empleados como David y la recompensan. ¿Cómo puedes empezar a formarte para ser un líder de opinión? Conviértete en un experto de tu sector. Estudia. ¿Cómo se inició ese mercado? ¿Cómo evolucionaron las necesidades del cliente? ¿Cuál es el panorama competitivo? Lee publicaciones comerciales sobre el sector. Asiste a conferencias y talleres para estar actualizado. Incorpora la adquisición de conocimiento a tu estrategia profesional. Añade a tu lista de lecturas las publicaciones comerciales, las revistas profesionales, recursos online, incluso las charlas TED. Y cuando encuentres contenido interesante, envíaselo a tus compañeros con una nota de cómo beneficia o perjudica a la organización. Comparte tu perspectiva, analiza la información y determina los factores que influyen en la satisfacción y preferencias del cliente. Fíjate en las tendencias potenciales, los riesgos y las oportunidades. Después aumenta el impacto de los datos compartiendo tu propia perspectiva e interpretación de los resultados, sacando conclusiones y destacando las implicaciones. Mantén una red de contactos que pueda ampliar tus horizontes. Interactúa con los compañeros de distintas áreas de conocimiento y que tienen otros enfoques. Cuando participes en organizaciones profesionales, muéstrate dispuesto a aprender sobre estrategias no convencionales. Conecta a los miembros de tu equipo con expertos externos que puedan demostrar las nuevas ideas. Consolidarte como un líder de opinión no ocurre de un día para otro. Toma tiempo, pero si te esfuerzas, serás esa persona que en las reuniones ve oportunidades que eran invisibles para los demás. En este capítulo hemos visto la importancia del crecimiento personal, la autoconciencia, la inteligencia emocional, la presencia ejecutiva y el liderazgo intelectual. Ahora veamos un caso de estudio sobre una de mis clientas que descubrió por qué estas habilidades son fundamentales para el éxito. El vicepresidente de una empresa tecnológica necesitaba un líder para una iniciativa empresarial. La opción más obvia era la gerente del departamento de mayor rendimiento llamada Julie. Julie era conocida por su talento, pero sus compañeros creían que era demasiado productiva y estaba demasiado centrada en el trabajo. Una persona fiable, pero no necesariamente influyente e inspiradora. Aún así, el vicepresidente creyó en su potencial y consideró que un asesor de ejecutivos podría ayudarla. En nuestra primera reunión le pedí a Julie que describiera las características de una persona con presencia ejecutiva. Respondió que es alguien naturalmente extrovertido y que se mete en su papel decisivo, un buen comunicador, a quien se le presta atención cuando tiene algo que decir. Después le pedí que me hablara sobre los líderes que admiraba. ¿A quiénes tenía presentes durante su trayectoria y cuál era su estrategia? Respondió que eran personas inteligentes, pero que nunca la incomodaban ni intimidaban. Siempre tenía un plan de acción, pero sin miedo de cambiar el rumbo. Eran responsables, se mostraban seguros de sí mismos y al mismo tiempo eran cercanos y reales. Trabajar para jefes así marca la diferencia, añadió. Podía sentir su compromiso y apreciaba su sinceridad. Además, eran compasivos. Nuestros equipos habrían hecho cualquier cosa por ellos, comentó. Llegar más temprano, quedarse hasta tarde, lo que fuera necesario. Esta es la influencia de verdad, lo que hace que un equipo se sienta valorado y comprometido a trabajar. Ella lo había vivido, ahora tenía que producirlo. Si quería demostrar que estaba lista para unas tareas de perfil más alto, tenía que aumentar su presencia ejecutiva. Era el momento de dedicarse a ello. Le aconsejé que empezara consiguiendo que su equipo se sintiera bien. ¿Cómo te describe tu equipo? Pregunté. Respondió que determinada y muy centrada. Muy fócrita. Entonces le pregunté delicadamente. ¿Crees que tu conducta seria e intensa podría hacer que los demás se sintieran incómodos o incluso intimidados? Julie empezó a ver las cosas desde el punto de vista de su equipo. Estaba tan centrada en el producto final, que se preocupaba poco por cómo repercutía el proceso en el equipo. Así no lograba motivarlos. Le recomendé que diera un paso atrás y fortaleciera la relación con sus compañeros. Facilítales el trabajo. Si quieres desarrollar buenas relaciones, deja que sepan que eres vulnerable. Sé transparente, sintonízate y demuestra que te importan y que no son solo una lista de tareas pendientes. Al principio a Julie le resultó difícil implementar estas ideas. Le parecía que no estaba invirtiendo bien su tiempo, pero cuando su equipo modificó la opinión que tenían de ella, empezó a apreciar los cambios. Como resultado, las reuniones que dirigía ella eran muy productivas y se sentían las buenas vibraciones. Los directivos también lo vieron. Julie fue elegida para dirigir la iniciativa. El proyecto fue un éxito, y su potencial profesional creció exponencialmente. Tu jefe sabe que eres bueno, pero te ha dicho que, para ascender, tienes que ser más estratégico. ¿Qué quiere decir eso? Vamos a analizar tu dimensión de negocios actual. Seguro que ya eres experto en un campo concreto. Te has esforzado y ahora tienes un punto fuerte. Sin embargo, tanta especialización puede ser la que te esté perjudicando. La perspectiva de los líderes es más panorámica. Saben tomar distancia y ver la totalidad. Para ser un líder estratégico, debes entrenar tu cerebro para que piense con una lente gran angular. Veamos algunos ejemplos sobre este contraste. Los jefes centran su atención en el rendimiento de sus empleados directos. Los líderes buscan estrategias para desarrollar las habilidades de otros equipos local y globalmente. Los jefes se ensimisman con los detalles y los plazos de entrega. Los líderes entienden el nivel del detalle, pero lo equilibran con una visión a largo plazo, las metas anuales y los planes de futuro. Los jefes sienten un compromiso personal con el proyecto. Los líderes se comprometen con el proyecto, los miembros del equipo y toda la organización. De jefe al líder, la dimensión de trabajo sufre una gran transformación. Para demostrar que ya eres un líder estratégico, amplía la dimensión de tus procesos cognitivos en estas cuatro áreas. La primera es la perspectiva organizativa. En vez de concentrarte en las actividades cotidianas, ten en cuenta el plan general de la empresa. Trata de pasar de concentrarte en los movimientos tácticos a participar en las iniciativas estratégicas, como la sustitución de un sistema o la implementación de un nuevo programa de compensaciones. Si quieres tener más ocasiones para mostrarte como un estratega, tendrás que alterar las cosas un poco. Busca un proyecto en el extranjero. Postúlate para completar un programa rotativo. Ofrécete para gestionar una red de proveedores. Es decir, amplía tus horizontes. La segunda área es la perspectiva de mercado. Conoce a fondo la posición de la empresa en el mercado. Estudia a los competidores, su tamaño, su participación en el mercado y sus propuestas de valor. ¿Hasta dónde llegó tu empresa? Conviértete en la persona que quiere llevarla más allá. La tercera es la perspectiva del cliente. Profundiza en la comprensión de tus clientes. Ponte en su lugar. Observa cómo utilizan tus productos, cómo aplican tus servicios y cómo interactúan con tus empleados. ¿Qué significa para ellos hacer negocios con tu empresa? Sabiendo esto, antes de sacar la nueva versión de tu producto, te anticiparás a las necesidades de cambio del cliente. La última área es el contexto económico. Considera las consecuencias financieras de tus gastos más allá del impacto que causan en el presupuesto trimestral de tu departamento. Piensa en tus gastos como si fueras el director ejecutivo. ¿Existe alguna forma de ahorrar mediante las economías de escala? ¿Podrías gastar más ahora para aumentar los beneficios a final de año? Si cambias la envergadura de tus razonamientos sobre el presupuesto, dejarás ver que estás listo para tener éxito a un nivel superior. Si amplías tu perspectiva en estas áreas, mostrarás un perfil más estratégico y los que te rodean te verán como un líder. Los juegos de realidad virtual y los drones que entregan tus pedidos, por ejemplo, son grandes innovaciones, pero ¿qué quiere decir ser un líder innovador? Veamos los atributos de los líderes innovadores y cómo puedes incorporarlos a la estrategia para ampliar tu perspectiva a gran angular. Primero, debes tener en cuenta que la innovación no es una tarea que puedas programar. El martes tenemos una reunión a las tres para ser innovadores. Pueden hacer una lluvia de ideas, pero la verdadera innovación no funciona así. Es una forma de pensar que influye en toda nuestra actitud. Un líder innovador está dispuesto a ver cualquier elemento desde una nueva perspectiva. Incluso si tiene que olvidarse de lo que sabía y probar lo novedoso. Nada se excluye. Segundo, un líder innovador se siente cómodo pensando en el futuro. No le da miedo dejar que su imaginación fluya. Así tiene una visión clara de lo que pasará en un año, en cinco o en diez. Es un pensamiento creativo, pero enfocado a los objetivos empresariales. Tercero, los líderes innovadores también saben ver el valor de una nueva idea sin atascarse en los detalles. Muchas veces mientras un gerente considera un nuevo enfoque, su lado práctico interviene automáticamente. No encaja con nuestro presupuesto, con nuestra fecha o nuestros recursos. El problema logístico no lo deja ver las ganancias potenciales. Un líder innovador sabe cómo acallar ese lado práctico mientras analiza las opciones. E identifica las oportunidades con más factibilidad, donde los demás solo ven obstáculos. Él encuentra cómo dar un rodeo. ¿Cómo cambiar tu actitud para convertirte en un líder innovador? Primero, date el espacio para identificar las ideas innovadoras. Lee. Haz preguntas. Piensa en los problemas más allá de tu fecha de entrega. Esfuérzate por traspasar los límites y convertirte en esa persona innovadora que fomenta los grandes cambios dentro de la organización. Segundo, no trates de crear lo nunca antes visto. Algunas de las mejores innovaciones surgen de la reutilización de estrategias, metodologías y soluciones ya demostradas. Tercero, arriesgate más y persiste. Traspasa los parámetros usuales para dar con ideas inesperadas. No todas funcionarán, pero no pasa nada. Ajustalas y sigue intentándolo. El fracaso puede acercarte a tu próximo éxito. Cuarto, comparte y optimiza la información. Recopila todos los datos que puedas y conéctalos de forma inesperada. Comparte con tus compañeros lo que haces y aprende de sus éxitos y sus errores. La comunicación abierta y el intercambio de información continuo te ayudarán a estimular el pensamiento inventivo. Quinto, vincula tus ideas innovadoras a los objetivos empresariales. Ocúpate de que los cambios en el producto y los nuevos procesos se relacionen con las metas y el posicionamiento de marca de tu organización. ¿Esta idea ayuda a crear conciencia, a aumentar la participación en el mercado y a ganar la fidelidad del cliente? Asegúrate de que las ideas estén arraigadas en los beneficios comerciales. Sexto, al presentar tus ideas, sé persuasivo. Enfatiza los beneficios que se conseguirán. No introduzcas los conceptos por la fuerza. Preséntalos en cambio con entusiasmo y convicción. Muestra los efectos positivos que tendrán en los objetivos de la empresa. Si supone un gran logro para la organización, también será un logro tuyo. Los buenos líderes saben ampliar su perspectiva y darle espacio a la innovación para que crezca. Para convertirte en líder, aplica el pensamiento innovador a todo lo que hagas. Puede ser el atributo que impulse tu carrera. En la película Moneyball, un equipo de béisbol bastante mediocre tiene éxito gracias a su sabia toma de decisiones. Los otros equipos median el éxito con indicadores tradicionales como los home runs y las carreras impulsadas. Ellos introdujeron un patrón nuevo de medida que estadísticamente debía llevar a ganar más partidos y funcionó. Es una película, pero nos demuestra una importante elección empresarial. Solo porque una decisión se haya tomado siempre de la misma forma, no quiere decir que sea la mejor forma de hacerlo. Una de tus tareas como jefe es tomar decisiones. Los líderes se enfrentan a las elecciones de forma distinta, no posponen ni procrastinan, no se obsesionan con el miedo a cometer errores. Aquí tienes las cuatro medidas que adopta un líder al tomar una decisión. Primera, un líder tiene en cuenta un amplio rango de posibilidades, basadas en su perspectiva más amplia. Si se esforzó para posicionarse como líder, tendrá mucho conocimiento de causa, lo que supone una gran ventaja. Segunda, un líder piensa en el impacto que causan sus decisiones, tanto en la empresa como en los resultados, los clientes, los empleados e incluso los competidores. ¿Cuál es el impacto inmediato? ¿Cuáles son las implicaciones y las consecuencias a largo plazo? Tercera, al tomar decisiones, un líder es decisivo y atrevido, pero sabe también detenerse si una pausa supone una ventaja. Quizás conviene esperar a tener nueva información al anuncio de un competidor o un avance tecnológico. Esa pausa podría ser trascendental. Cuarta, un líder aplica un proceso o un modelo estructurado que orienta su forma de pensar y su toma de decisiones, pero se atreve a cambiar los indicadores sin miedo o a enfocar el análisis de manera innovadora, si es necesario. Estos son algunos modelos que existen para tomar buenas decisiones. El más popular es el análisis de rentabilidad o de costo o beneficio, que consiste en evaluar la viabilidad financiera de la elección potencial o la iniciativa que estés considerando. Analiza los posibles resultados. ¿Económicamente, esta elección tiene sentido? El análisis de los riesgos es un planteamiento estructurado que evalúa los problemas potenciales de una opción particular. Te permite calcular la posibilidad de un resultado negativo y estimar el costo de resolverlo o de gestionar una solución. La matriz de toma de decisiones o el árbol de decisiones son formas exactas y fiables de visualizar los factores relacionados con la decisión. Si deseas tener más información sobre estos modelos, en nuestra biblioteca tienes varios cursos como gestión de proyectos, riesgos y pensamiento crítico. Además de utilizar estos modelos, un líder exitoso tiene la disciplina de plantear las alternativas con un alcance estratégico. Siempre toma decisiones inteligentes, haciendo las preguntas adecuadas. Estas son algunas de ellas. Las tienes disponibles en los archivos base. ¿Esta iniciativa concuerda con nuestra misión, nuestra marca y nuestro posicionamiento competitivo en el mercado? ¿Existen implicaciones legales o regulatorias o contractuales? ¿Cuáles son los beneficios y los riesgos potenciales asociados a esta decisión? La transición de jefe al líder implica que actualices tus procesos de toma de decisiones. Si amplías tu perspectiva con un perfil más estratégico e innovador, estarás preparado para tomar el tipo de decisiones que te llevarán al éxito. En este capítulo hemos visto la importancia de ampliar tu perspectiva, desarrollar una dimensión más estratégica, pensar de manera innovadora y mejorar la calidad de la toma de decisiones. Estas habilidades fueron un gran obstáculo para uno de mis clientes. Bob Bob hacía seis años que trabajaba como gerente de una fábrica. Tenía mucha experiencia y formación en su sector, una gran reputación y evaluaciones de rendimiento espectaculares, pero no entendía por qué no lo ascendían a director. Entonces me pidió ayuda. Él creía que estaba haciendo todo bien. Estaba al día con su formación y sus certificaciones, y su departamento tenía la fama de reducir tiempos y obtener buenos resultados. Entonces me contó su rutina diaria. Paso tiempo con mi equipo, respondo muchas preguntas, trabajo con los proveedores y los técnicos, y voy a algunas reuniones. Le pregunté que qué creía que hacían los directores. En su respuesta se intuía un matiz de sarcasmo. Respondió que se pasaban horas leyendo, socializando en conferencias y asistiendo a un montón de reuniones. Empecé a preguntarme cuál sería el nivel de compromiso de Bob con las reuniones. Comentó que solían asistir otros jefes de departamento y a veces algún ejecutivo. Su tarea consistía en hacer un informe breve sobre el progreso de su tiempo y tomar nota de qué pasaba en los demás departamentos. Intuí que los responsables de las decisiones veían a Bob como alguien que se limitaba a hacer lo que le pedían, y por eso no lo ascendían. Le aconsejé que se mostrara como alguien preparado para el siguiente nivel. Que hablara más, que mostrara todo lo que sabía sobre el sector, que aportara alguna idea innovadora y que indicara las implicaciones del tema del día. Bob tenía que demostrar que sabía pensar como un líder. Esto significa participar en los debates y no limitarse a contar las contribuciones de su tiempo. Suena bien. ¿Por dónde empiezo? Preguntó. Una medida consiste en no aceptar solo los proyectos relacionados con tus habilidades. Debes buscar la oportunidad de destacar en otros campos, de resaltar tu lado estratégico, y así consigues más visibilidad. Sabía que Bob contaba con los recursos necesarios para aplicar esos cambios, y estaba segura de que daría una señal clara a los directivos. Al cabo de seis meses, participaba en más reuniones, expresaba su opinión, y comentaba los ciclos que observaba en el sector. De limitarse a solo hacer, pasó a motivar. Se transformó de jefe en líder y consiguió su ascenso. Está claro que para ser un estratega más innovador, tienes que esforzarte. Pero la prueba de fuego de un líder es su capacidad de conseguir que los demás tengan éxito, de ayudarlos a fortalecer sus habilidades para que formen un equipo fuerte y una empresa productiva. Un buen líder sabe cómo desplegar el talento. Vamos a verlo. Un buen líder tiene una gran habilidad para atraer, contratar y capacitar empleados que formarán equipos dinámicos. Un jefe tiende a dedicar más tiempo a corregir o formar, mientras que un líder sabe cuándo pasa a ser un asesor. Invierte mucho más en sus empleados y como consecuencia en el rendimiento del equipo. Que un equipo destaque, innove y tenga éxito, es un indicativo de que detrás tiene un gran líder. ¿Cómo puedes convertirte en un líder que asesore y guía a sus empleados para que tengan más éxito? Vamos a ver cinco consejos. Primero, conoce a tus empleados y demuéstrales que te preocupas por ellos. Identifica sus puntos fuertes y los más problemáticos. Interésate por sus objetivos y aspiraciones. Escúchalos cuando hablan y hazles preguntas sobre sus deseos y necesidades. Con esta información podrás personalizar tus sesiones de desarrollo con cada empleado. Tu objetivo es generar confianza y ayudar a tus empleados a impulsar su carrera. Segundo, en tus sesiones de asesoramiento, utiliza estas tácticas específicas. Hazle preguntas para asegurarte de que entiendes el contexto de sus problemas. Incítalo a identificarlos y explorar sus oportunidades. No juzgues y muestra una actitud positiva. Juntos establezcan objetivos de progreso. Utiliza estas tácticas pero adapta el enfoque dependiendo del empleado al que asesores. Tercero, desafía su forma de pensar. Evita la tentación de decirle exactamente lo que tiene que hacer. Puedes dirigirlo hacia la solución haciendo preguntas inteligentes. Impúlsalo a desarrollar sus propios enfoques y comportamientos. Y ten paciencia mientras implementa las nuevas estrategias. Cuarto, después de la sesión de asesoramiento, dale los recursos que necesita para reforzar su crecimiento. Por ejemplo, acceso a cursos de desarrollo profesional, seminarios web, grupos rotativos, otro mentor o más tiempo de tu parte. Tiene que seguir trabajando, y es fundamental que cuente con lo que necesita para mejorar sus capacidades. Por último, vincula el proceso de asesoramiento con los resultados. Deja claro que los resultados son importantes y ayúdalo a hacer un seguimiento de su progreso. Tu tarea es ofrecer un feedback continuo. Así el proceso no se detiene. Aquí tienes algunas preguntas que puedes utilizar como guía para la sesión de asesoramiento. Lo que consigues con la sesión es ir a la inversa al abordar un problema con el empleado. Guíalo para llegar a conocer el resultado deseado, y vayan retrocediendo para saber con qué medidas conseguirá ese resultado. Estas son algunas de las preguntas que puedes hacer. ¿Puedes hablarme de esta situación? ¿Cuál crees que es el problema? ¿Qué resultado quieres conseguir? Estas son algunas opciones para iniciar la conversación. Si quieres profundizar más, descarga el archivo con la lista de preguntas para asesores. Cambiar de jefe a líder incluye muchos elementos de autoconocimiento y disciplina. Pero cuando seas un experto y ayudes a los demás a crecer asesorándolos para ampliar su rendimiento, estarás bien encaminado hacia el éxito como líder. No es suficiente con que un empleador tenga una buena idea. Su éxito dependerá de la calidad del equipo de desarrollo, de una oferta competitiva, un marketing que conecte con el cliente y un modelo de negocio escalable. Para que se dé el éxito, las condiciones tienen que ser las apropiadas. Lo mismo ocurre cuando lideramos un equipo exitoso. Aunque los empleados de nuestro grupo tengan mucho talento, si queremos que crezcan y prosperen como equipo, tenemos que propiciar las condiciones adecuadas. ¿Qué conseguimos si hacemos bien esto? Más colaboración, un mejor rendimiento y unos resultados óptimos. Los gerentes no siempre entienden esto, pero los líderes sí. Veamos seis formas de cultivar esas condiciones que permiten que el equipo tenga éxito. Primero, comunícate con tus empleados de manera abierta, personalmente y como grupo, y sé coherente con tus palabras, el tono y el lenguaje corporal. Envía el mismo mensaje verbal y no verbal, y que sea coherente con tus valores. Implícate en tus conversaciones, demuestra que escuchas y comprendes. Un líder debería ser auténtico, pero también debe mostrar una conducta firme que ofrezca estabilidad en cualquier situación. Todos tenemos un mal día. La diferencia es que el líder debe mostrar siempre profesionalismo. Al interactuar con tu equipo, sé sincero y transparente. Explica por qué se tomó esa decisión o se cambió esa estrategia. Compartiendo más contexto conseguirás confianza y respeto. Y si tus empleados entienden por qué quieres que hagan algo, y no solo le pides que lo hagan, aprobarán tus objetivos. Segundo, anima e inspira a los miembros de tu equipo para que actúen. Puede resultar difícil, sobre todo si eres introvertido. No te digo que de repente seas gritón y sobreexcitado. Muéstrate cómo eres, pero sal de tu zona de confort, lo suficiente como para transmitir tu propio tipo de entusiasmo, que le dé al equipo el impulso que necesita. Tercero, descubre qué motiva cada uno de tus empleados. Puede que necesiten felicitaciones, un apoyo silencioso, o saber que tendrán más responsabilidades. Todos tenemos un lenguaje de recompensas distinto. Habla ese idioma fluidamente. Muestra tu agradecimiento de manera que cada uno de ellos se sienta valorado. Uno de los motivadores suele ser la flexibilidad, la opción de trabajar desde casa, de reducir horas y evitar la hora pico con un horario flexible. Tus empleados serán más productivos si se pueden centrar en los objetivos y no en las horas de trabajo. Cuarto, fomenta la voluntad de arriesgarse. Dale a tu equipo la libertad de implementar nuevas estrategias y soluciones, aunque alguna pueda fracasar. Cuando le das espacio al pensamiento creativo, aunque salga mal, es más probable que tu equipo descubra soluciones únicas. No siempre es fácil, muchas veces los riesgos son elevados y tendrás que intervenir, pero un entorno que permite el fracaso es tierra fértil para el crecimiento. Quinto, busca la diversidad para inculcar perspectivas frescas en tu equipo. Contrata y apoya a la gente que no siempre comparte la opinión o las habilidades de tu equipo. Permite que se cuestione el enfoque de tu equipo para ampliar su pensamiento. Pon a prueba tus razonamientos. Obtener otras perspectivas puede ser la chispa que tu equipo necesita para innovar a gran escala. Por último, compórtate como ejemplo para tu equipo. Diríjelo con pasión y sirve como modelo de tipo de comportamiento que quieres que imiten. Prepárate y comprometete con estas medidas. Trabaja para sentirte cómodo hablando delante de ellos, con un tono que aúne la autoridad con la humildad. Y cuando el equipo se enfrenta a las adversidades, recuérdales que su trabajo hace la diferencia, que agradeces su contribución, valoras tus habilidades y confías en su esfuerzo. Si desarrollas las condiciones propicias para que el equipo crezca, serás un líder respetado, que sabe lo que se necesita para llevar el éxito al máximo nivel. Analiza la diferencia. Eliges la oferta básica del servicio de distribución por cable, y tienes acceso a seis canales locales. Después te decantas por la oferta premium, y pasas a tener 5,000 canales, películas, música, aplicaciones interactivas, todo el paquete. Ya no tienes límites, tienes acceso a todo, todo un mundo de información y entretenimiento. Así funciona con los líderes. No se limitan a sus contactos básicos. Quieren ir más allá de los límites y obtener los beneficios de una red mucho más amplia. Un jefe se concentra en formar equipos de alto rendimiento. Un líder también lo hace, pero además amplía su compromiso con el personal y las relaciones más allá. Establece conexiones más significativas con sus compañeros, con los que deciden, con sus mandos superiores, y otros empleados de dentro y fuera del sector. ¿Por qué esto es fundamental? Tener una red de contactos permite a los líderes ampliar sus niveles de conocimiento. Estimula su pensamiento de formas inesperadas. Les da acceso a recursos importantes que de otra manera no tendrían. Y establece una base más amplia de apoyo para alcanzar sus metas. Aquí tienes cuatro formas de ampliar tu red de contactos para ser un líder con recursos. Primero, invierte tiempo en establecer contactos con gente externa a tu equipo y piensa estratégicamente. Asiste a conferencias y seminarios. Participa en los eventos del sector. No seas tímido y preséntate. Habla y participa en las conversaciones. Aumenta tu visibilidad más allá de los confines de tu organización. Segundo, desarrolla y nutre tus relaciones profesionales, las nuevas y las antiguas. Comenta las publicaciones de LinkedIn de tus contactos y cuando los asciendan, dales la enhorabuena. Mantente presente en su radar. Cuanta más gente esté entre tus conexiones, mayor será tu red de conocimientos y de oportunidades. Tercero, cuando llegue la hora de pedir ayuda o consejo a un contacto, sé respetuoso y amable. Esto es importante. Ten en cuenta tus tiempos y compromisos y si no pueden ayudarte, no dejes que la relación se deteriore. Si manejas las situaciones de manera profesional, darás una impresión positiva y será más probable que te apoyen. También ocurre lo contrario. Cuando tus contactos te llamen para pedirte ayuda, esfuérzate para hacerlo. Sé el tipo de líder que está dispuesto a compartir y devolver. Por último, aprovecha la sabiduría de un consejero de confianza. Relaciónate con un profesional de nivel superior o un compañero que te pueda orientar para hacer avanzar tu carrera. No subestimes el valor de una persona que te ayude a navegar en las aguas políticas, a tomar decisiones estratégicas sobre las oportunidades, que te ofrezca feedback cuando lo necesites y te anime continuamente. Un consejero de confianza, alguien que se preocupa por ti y tu éxito, puede prepararte para el liderazgo mejor que nadie. Si amplías tu red de contactos y priorizas las relaciones, estarás asentando las bases para el éxito. Seas tímido y preséntate. Habla y participa en las conversaciones. Hemos hablado de la importancia de las relaciones para los líderes, el asesoramiento y la capacitación de talentos, de cómo asentar las condiciones propicias para el éxito y de ampliar la red de contactos. Voy a contarte la historia de un cliente con el que trabajé. Carl era el gerente seleccionado para participar en un curso de desarrollo de liderazgo con evaluación de 360 grados, una herramienta para obtener feedback anónimo de sus compañeros y empleados. En ella, Carl obtuvo unos resultados que no se esperaba. En el área de cómo dirige a los demás, él se había dado una calificación mejor que la que le dieron sus compañeros, así que me pidió ayuda para ver por qué. Cuando leí su evaluación, le pregunté que qué creía que significaba el término dirigir a los demás. Respondió que saber delegar tareas, comprobar si el trabajo es preciso, mantener a todos informados y ofrecer feedback. Le comenté que era una respuesta válida, pero ¿cómo creía él que estos actos impactaban en su equipo? Él consideraba que así el equipo estaba informado, se minimizaban los errores y todos sabían cuál era la valoración de su trabajo. Cuando le pregunté cómo creía que estos actos hacían sentir al equipo, respondió que no estaba seguro de si eso importaba. Su trabajo era medir el progreso, los números. Al final, Carl acabó viendo que su enfoque transmitía que sólo se preocupaban por la habilidad de producir y que gestionar las transacciones era más importante para él que cultivar las relaciones. Acabó aceptando que este enfoque no era muy inspirador. Después de una larga charla, Carl se dio cuenta de que tenía que gestionar el equipo de forma inspiradora para que todos se sintieran comprometidos. El problema era que no sabía cómo. Le comuniqué que tenía que conocer al grupo en profundidad. Haz preguntas y después escucha. ¿Qué es lo que más les gusta de su trabajo? ¿Qué cambiarían? ¿Qué quieren hacer en el futuro? ¿Tienen alguna habilidad que no se esté aprovechando? Si les muestras que estás interesado en ellos como personas, generarás confianza y conseguirás el rendimiento que quieres que tengan. A Carl le recomendé que ejerciera el papel de asesor. En vez de decirle al equipo lo que quería que hicieran exactamente, podría guiarlos para que encontraran soluciones, animarlos a innovar, ofrecerles desafíos particulares y ver cómo lo resolvían. Eso les demostraría que confiaba en ellos y que conocía sus habilidades. Cuando había plazos de entrega a Carl le costaba encomendar a su equipo que explorara nuevas formas de hacer las cosas, pero así descubriría hasta dónde podía llegar su equipo. Darles esa libertad a sus empleados demostraba confianza. Los inspiraría. Carl empezó a hacer estos ajustes y contó que su equipo se había percatado de la diferencia. Cuanto más me esfuerzo para marcar la diferencia en la vida de mis empleados, más apoyos de ellos recibo, comentó. Carl seguía dándoles importancia a los números y necesitaba una prueba. La consiguió un año y medio más tarde en su siguiente evaluación. Enhorabuena. Has llegado al final de este curso. Le has dedicado tiempo y esfuerzo. Convertirse de jefe en líder es un proceso que conlleva cambios deliberados y tiene el potencial de causar un gran impacto en tu trayectoria profesional. Que hayas invertido tiempo en este curso es una prueba de que te tomas en serio esta transformación. Ya tienes información con la que arrancar con un buen comienzo. Ahora es hora de que pongas en práctica este conocimiento. Recuerda los pasos principales impulsa tu crecimiento personal aumenta tu autoconocimiento tu presencia ejecutiva y tu inteligencia emocional. Amplía tu perspectiva para ser más innovador y decisivo como estrategia. Comprometete a ejercer como asesor y establece conexiones robustas con tu equipo. Ahora te toca a ti. Si aplicas las estrategias de este curso estoy segura de que podrás llevar tu carrera más allá de lo que te esperabas. Te convertirás en un líder excepcional. Si quieres más recursos te invito a visitar mi página web. Encontrarás información sobre mis libros, mis blogs y herramientas de evaluación. También me gustaría conectar contigo en LinkedIn. Te deseo mucha suerte y éxito continuo.